tenemos que saber el por qué porque yo tengo que saber por qué señor pero déjenme poner una persona de cosas yo no puedo salir así señor no puedo salir así arréctelo y después pero señor pero de por qué miren por favor déjenme buscar la ropa por favor déjenme buscar la ropa déjenme buscar la ropa